Me llamo Isabela y a mí me encantan las verduras de hoja. Me gusta cultivarlas y comerlas. A mi hermano también. En nuestro jardín en el colegio, aprendí a cultivar verduras de hoja. En la cafetería, usaron la lechuga que cultivamos en la ensalada que nos sirvieron para el almuerzo. ¡Fue la mejor ensalada del mundo! Fue mi almuerzo escolar favorito. En la primavera, empecé en mi propio jardín de verduras. Esto es mi jardín. Fue fácil cultivar. Solamente hay que poner las semillas en la tierra, regarlas y mirarlas crecer, crecer y crecer. Mi parte favorita de cultivar la lechuga es trabajar en el jardín y después preparar una ensalada fresca. Las ensaladas son saludables, pero a mí me gusta el sabor. Mi hermano es un buen cocinero, entonces me va a hacer mi almuerzo escolar favorito, ensalada con verduras, con el aderezo que me gusta. Y está preparando la ensalada con la lechuga que cultivé. ¿No te parece genial? Me gustan mucho las ensaladas. El año que viene voy a cultivar tanta lechuga que podamos comer ensalada todos los días en el colegio. Me encantan las verduras de hoja. Financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En alianza con Rutopia y Héroe de la Comida para el Departamento de Educación de Oregon. Para más información, busque Oregon Harvest for Schools.